Maestros amenazan con ponerle un alto a los concursos docentes si no se cumplen sus demandas. Recientemente las autoridades de educación juramentaron la Junta de Selección Docente, que activa nuevamente los concursos de plazas a maestros, que no se realizaban desde el 2014. Las demandas a exigir es que se oficialice el lanzamiento del concurso docente y que se elimine toda represaria a maestros que tienen audiencias de descargo por participar en actividades gremiales. Nuestra presencia aquí, ya como presidente del Colegio de Pedagogos, solo es para reafirmarle a las autoridades de educación que el Colegio de Pedagogos respetó el espacio de la inauguración y la juramentación, respete el espacio de la primera reunión, pero condicionamos nuestra participación a partir de mañana en función de que el Estado suspenda las actas y las suspensiones que hay en el sistema educativo nacional. Esa es una condición sine qua non de parte del Colegio de Pedagogos de Honduras y que es acompañada al menos por el Colegio de Profesores de Educación Media y vamos a hacer este planteamiento, lo dejamos claro hoy, que vamos a continuar en esta instancia en la medida en que el Estado, por medio de la Secretaría de Educación, suspenda las audiencias de descargo, suspenda todas las acciones represivas que hay contra el magistrado. Las bases del concurso docente parten con el cumplimiento del Estatuto del Docente y la solicitud de nuevas reformas a la Ley Fundamental de Educación. La Junta es la encargada de dar las directrices y los lineamientos para que cada Junta Departamental, Municipal y Distrital de Selección hagan el proceso. Lo que quiere decir, Brenda, que el día de ayer comenzó a organizarse el Sistema Nacional de Selección, que está compuesto por la Junta Nacional de Selección, por las Juntas Departamentales de Selección, las Juntas Municipales y las Juntas Distritales. Pero antes de que termine este mes de agosto, se debe lanzar la convocatoria, la Secretaría para el mes de septiembre debe publicar las plazas que están vacantes y en ese sentido, entonces, llamamos a nuestros compañeros que tienen solicitudes de traslado, que tienen hasta el mes de agosto para hacer la solicitud, y a los compañeros exonerados a que nos organicemos para que sean los primeros en el tema de nombramiento y después vayamos con los compañeros que concursan. Se estima que para el mes de noviembre la Secretaría de Educación informe a los maestros las plazas disponibles y las bases del concurso, haciendo el llamado oficial. De igual forma que para el mes de diciembre se lleven a cabo los concursos a nivel nacional, de un promedio de 13.000 plazas. En cámaras de Cristian Herrera les informó Parable Como Habla, Brenda Moncada.